Y aquí es lo que nos están demostrando, porque si no fuera así, si no hubiera presión sobre las zonas de desayunamiento regulado, créanme que ya estábamos sentados con la administración del Consejo hablando. El presidente del Consejo Daniel Argeláez ya ha prestado mucho en abrirnos una escena de costa y también quiere tocar esta sesión ordinaria, aquí abajo en el mes de marzo. No estamos de acuerdo con la amenaza constante, por decirlo de alguna manera, de que hoy llegan a pintar las zonas de desayunamiento regulado. Ayer pasaron muchos audios diciéndonos sobre eso, dijéramos sobre eso, de que hoy llegaban. Nada, no estoy esperando, estamos acá, y algunos de ustedes están estudiando. Pueden aprovechar, pero vamos a seguir diciendo no en las zonas de desayunamiento regulado. Vamos a sentarnos, vamos a dialogar, vamos a concretar, déjenos demostrarle porque no es factible. ¿Cómo lo van a poner en las zonas de desayunamiento regulado cuando no hay un estudio serio? Como el que se hicieron en la ciudad de Medellín. Eso y yo me aquí hicieron un tope interno, un tope interno, y luego tomamos una fotita y listo, ya lo acudamos. Pero nunca quedan en cuenta cuál sería el impacto de la comunidad de los negros que dan zonas de desayunamiento regulado. Y déjenme decirle a los negros que ni a esos los ponen en el porvenir. Van a seguir en Santana, como les dicen. No estamos hablando con los negros, donde haya negocios. Allí me quedan arriba, ya están demorando. Porque también me quedan arriba, ya hay pacientes de comercio. De todo, batería, de sabancias, de puestos, y de allá. Y ya no parece que hay gente. Necesitan dos realidades. Y ahora arriba también. Y bueno, eso no es un problema. Bueno, yo voy a decir que en su comunidad, la comunidad no solamente fuera en el momento de votar, en el momento de pagar impuestos. La comunidad fuera en todo momento. Escuchémosla. Tenemos la solución. Ahora no se necesita para dialogar. Ahora no se necesita para dialogar. Ya queremos buscar concentración. Aquí, por favor, doctor Caledón. Usted es un pedido y ha sido un testigo de candidato a los negros. Ha sido testigo de cómo hemos buscado el diálogo. Y nos lo han negado. Entonces, es incoherente. Pues acá vamos a decir que es simpático y de puertas abiertas. Y hago otra relación de baño. Y no me han pedido escuchar. Y les presentó. En vez de donde estamos acá en los hornos, que no han estado colaborando mucho en este proyecto. El amigo manda a decir buenos días. Que por favor cuenten con los campesinos. Que cuenten con los ciudadanos. Él quisiera hablar también. Que también quiere ser escuchado. ¿Estamos? Muy bien. Déjame, yo termino. Y desde aquí le vamos a decir ¿dónde? Vamos a desearlo. ¿Listo? Que a voto por todos, pero que se sienta irrespetado. Gracias, Álvaro. Comenzamos. Felicitando a la comunidad por vivir. No mezclamos en el ojo. Ciudadanos. Medio ciudadano. Generalmente. Es un orgullo vernos a ustedes como comunidad. Aquí. Comenzando solo. Estáticos. Irines. Ante una de mis dos y tres dolentes. Muchos dirán, pero ¿por qué no vieron la gente? Es que no es fácil mover a las masas en día de semana. La gente tiene que trabajar para ir bien. La gente no toda puede salir. Pero aquí están ustedes. Y con ustedes el mensaje está claro. No a las zonas de estacionamiento regulado. Ni en el patrimonio. Ni en ningún aparte del patrimonio. ¿Por qué? Porque no han sido debidamente estudiadas. Lo dijo el ministro. El pobre sigue siendo pobre. Y me dijo, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde están? Nos entregan un estudio que se ha utilizado. Y ese estudio no dice nada. Solamente es un diagnóstico general. Y dicen que quieren desincentivar la utilización del vehículo. Señor alcalde. Si quieren desincentivar la utilización de los vehículos. Empiecen entonces por vehículos. Y quiero ver a todas estas personas que ponen plaza en la época de campaña electoral. ¿Cómo van a pegar el grito en el cielo cuando les digan que quieren desincentivar la venta? Porque si quieren desincentivar el uso. ¡Desincentiven la venta! Y vamos también a ajustarnos. Y no solamente a apretar por los gritos de plaza. Por la comunidad. El porvenir no puede ser interesante solamente de época electoral. Al porvenir lo tiene que respetar. Porque al porvenir se hizo solo. Al porvenir nada lo llevó de la mano y le dijo. Construyan por aquí. Desarrollen por aquí. A ustedes los dejaron solo. Y ahora que son un gran escenario popular. Ahora representan el dinero. Los dejaron creadas como comunidad. Y ahora que son bastantes. Solamente los ven como dinero. Y eso no se puede permitir. Eso no es justo. David Quintero de Somos dice. Es que esto ya está legalizado. La pregunta es. ¿Cómo lo legalizaron señor Quintero? Y qué mal hecho. Que el señor Quintero haya ido hasta el porvenir. Con otro representante de la administración. Se sentó a hablar con la comunidad de los líderes. Intentamos llegar a algunos acuerdos. Se dejó una propuesta sobre la mesa. Y luego sale. A los medios. Que por aquí están. A decir que es que no puede negociar nada. Entonces. Estamos burlándonos de la gente. Comunidad. Y a las demás personas. Que en algún momento. Se deteren de esto histórico. Que ustedes están haciendo. Esto es una verdadera emoción de ustedes. Esta manifestación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.